La alegría que de a poco va cruzando las puertas del estadio y va llenando cada una de las butacas. Déjenme decirles que esta efervescencia, que este ambiente no se vive en ningún otro lado. Y estamos listos para el mejor espectáculo de la semana. Y nos vamos nomás. ¿Cuál de estos dos se llevará el triunfo en este clásico? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Les habla Fernando Palomo junto al maravilloso cordobés, argentino, mundial y universal, Mario Kempes. Estamos en la fase de grupos de la Colmebol Libertadores, donde tendremos fútbol muy disputado. Los puntos valen muchísimo a esta hora. El Junior de Barranquilla enfrenta Liga Deportiva Universitaria de Egipto. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si turgamos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Este es el equipo local. Vamos a conocer los titulares de la visita. Atentos que lo están ahogando con la presión. Así nomás, se despidieron de la pelota. Didier Moreno. Vaca. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Vaca. Vaca. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Lionel Quiñones. Se mueven en campo, rival, tratando de hacer daño. Acá con el trogana. Ahí está. Lo arrancando esta historia. Y yo siembro el marcador. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró. Rápido. Y al final consiguió el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Uno a cero estamos. Jimmy Chara. Vaca. Víctor Cantillo. Puede haber mucho peligro en este córner. Vaca. 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 Pelota que va la área con ganas. Y ahí va el cabezazo. Cerca ha pasado esa pelota. Vaca. 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 Rodríguez Leonel Quiñones González Lleva la pelota Viver en zona de ataque Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Didier Moreno Jimmy Chara Con lo que cuesta tenerla la pierden González Johan Julio Ahí está, ahí puede ser Viene el portero, pero sigue Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Ceballos Paca Guardando bien el esférico El jugador que ha perdido La pelota Pero ahora no hay duño Ahí los tienen Coqueteando con el gol Centro que queda en el rival Pero no aleja en el peligro A las puertas del descanso La visita que está logrando Este palioso triunfo Pero con 45 minutos Por jugar Todavía no hay nada escrito Lo importante es que vaya ganando Eso sí Pero concentraciones Una cedo Tampoco es una diferencia muy grande Y En el segundo tiempo Pueden cambiar mucho las cosas Balón a la bolsita del arquero Y no hay forma de sacársela Ahora tienen la posición El tiempo agregado para el central Un minuto más Detengan el juego Que está adelantado La primera de dos partes Llega a su fin Llega a su fin con el silbato Una actuación Se viene el completo del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Ensuciándose por el equipo Bien Buena forma de cuidar el balón Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Y ahora ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien Leónel Quiñones Jogen Julio El tique aquí El tique allá El tique aquí El tique allá Mira cómo lo mueven De Ibercaicido Dron recuperación Dron recuperación Se les acaba de escapar La pelota Le puede dar continuidad A este ataque Este equipo Se mueven bien Sus jugadores Pega la vuelta Tratando de circular Arce Johan Julio Quiere descacer la pelota Ha estado Formidable el arquero Y con lo último He evitado Que se vaya Ceballos Gabriel Fuentes En 20 minutos Se termina todo Continúa con el esférico Y la defensa neutraliza Cuidado Que se existe Un posible contraataque Se antepone muy bien En el juego Sigue la jugada Y ventaja Johan Julio José Quintiro Algo de bueno Venía mostrando En la edificación Del juego La perdieron En 10 minutos Se termina todo Este equipo Que quiere despertar Con este ataque Lo pueden armar Carlos Boca Vaya providencial Recuperación de pelota Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Posibilidad De la contraojo De hipercaicero Le han prohibido Pasar nomás Mantiene la pelota Y se acerca ¡Dentro! ¡El gol! ¡Logio de aumentará La ventaja! Bueno, la verdad Que esto es todo Un mérito del que patea Fijate donde la pone Entre el palo Y arquero Justo en ese espacio Que quedaba libre Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Le están dando Un minuto De agregado Al compromiso Didier Moreno Y así es como Llegamos al final Del partido Primero de esta competencia Consigue los 3 puntos Que buena forma De arrancar Una victoria Siempre bien En esta Comebol Libertadores Pero cuidado Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos Que tienen un nivel Muy muy alto Sin duda Estuvo una buena actuación Cumplió con todas Las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Si bien es cierto Que el equipo Ha hecho un gran trabajo Por encima de todo Destaca El esfuerzo De este jugador Para que el equipo Ahora pudiera festejar Estuvo un gran trabajo Estuvo un gran trabajo Estuvo un gran trabajo Estuvo un gran trabajo